Que llore, que llore No hay daño, no hay daño Ahora sigue, ya nos vamos La última, ¿sí? ¡Manitos arriba! Agustín, el rubio, el volcán Pablo, tiene los pelos largos Todos mis sueños queridos Cuánto daño me ha hecho Cuánto daño me ha hecho Nuestro amor me ha dejado Y así Hay programas Si algo no importa su excusión Que llore, que llore Que suba, que suba Que llore, que llore Va a dejar lo que tenga Que llore, que llore Que se va a dejar Suba, que suba Que llore, que llore Que va a dejar lo que tenga Buen día, su día Venga, venga, venga ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!